¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza, cuando canto para ti. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el rey? Jesús. Si vamos a decir Jesús, para que sea fuerte, que se escuche. Que se escuche Antonio. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el rey de Israel? ¡Eres tú, Jesús, fuerte y poderoso! Eres tú, Jesús, parte en la boca. Eres tú, Jesús, fuerte y poderoso. ¿Quién es el rey? ¡Eres tú! ¿Quién es el rey? ¡Eres tú! Santo, 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 los cielos de trocada. Santo, 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 es nuestro rey. Santo, 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 es el que nos rey. Porque mi Dios es santo de tierra, llena de su gloria. No, 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 no pasarán. ¿Quién es el rey? En el nombre del Señor La gloria a Jesucristo El Hijo de David Búscala en las alturas A nuestro Salvador Bendito es el que viene En el nombre del Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Cielo y tierra pasará Haz tu palabra en la pasada Cielo y tierra pasará Haz tu palabra en la pasada No, no, no pasará No, no, no pasará Con la sombra de Pedro Sin Pedro se sanará Con la sombra de Pedro Sin Pedro se sanará No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era el espíritu de Nazareno Era porque Pedro No era el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno A que el ruide el servicio del Señor 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 A que el ruide la vacuna A que el ruide la vacuna Ese sí que da poder, ese sí que da poder Si me encuentro así, me da la vez a lo que Y que yo me siento tan triste, me da la vez a lo que A que tú te haces que yo también, me da la vez A que tú te haces que yo también, me da la vez, me da la vez El espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando El espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando Amén, 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 amén Que el Espíritu Santo necesite la poder Y que yo me siento que te guste Que la cabeza bote Que yo me siento que te guste Que la cabeza bote Ay, que tú te vas a sentir Que la cabeza bote Ay, que tú te vas a sentir Que la cabeza bote Que el Espíritu me está tocando Me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando Me voy sanando, me voy sanando Que el Espíritu me está tocando Me está tocando, me voy sanando Y yo me voy sanando, me voy sanando Amén, 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 amén Amén, 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 amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡ muita gente, que anotaño coreano! Un saludo enorme a todos, mis hermanos carimáticos ¡Bien! ¡La locura está recién empezando! ¡Vamos! Los dirigieron hasta las 9 y media enjoys Sí, hermanos, es importante reiterar que cuando terminemos...